La guerra de divisas se está produciendo porque el crecimiento económico de Estados Unidos no está siendo todo lo rápido que se esperaba. Como consecuencia, el presidente Obama ha sacado toda la artillería de política económica para aumentar el crecimiento, aumentar el gasto público, rebajar los impuestos. La Reserva Federal mantiene muy bajos los tipos de interés, casi en cero, y todo eso hace que aumente la cantidad de dinero, la cantidad de dólares que hay en la economía. ¿Qué sucede cuando hay una gran expansión de dólares? Es que el tipo de cambio se deprecia, el dólar se deprecia. Otras economías mantienen políticas más restrictivas o menos expansivas y eso hace que sus monedas estén más apreciadas. Claro, Estados Unidos, a través de un mayor gasto público, reducción de impuestos, lo que lleva consigo aumento del consumo de las familias, bajar los tipos de interés con aumento de la inversión y depreciación del dólar, que aumenta las exportaciones, está, lógicamente, intentando crecer más rápidamente. Pero eso lo hace a costa de que otros países tengan una moneda más apreciada. Una moneda más apreciada encarece las exportaciones de países como Colombia, Brasil, la eurozona. No se va a olvidar que la eurozona cotizaba a 1,20 dólares un euro y ahora estamos a 1,40 dólares un euro. Es decir, el euro se ha apreciado mucho con respecto al dólar y eso hace que las importaciones del resto del mundo en la eurozona aumenten y las exportaciones disminuyan. Por tanto, si a ello unimos el que el yuan mantiene todavía niveles muy depreciados y que las exportaciones chinas están aumentando muy rápidamente, eso nos hace pensar que para salir de la crisis el resto del mundo esté sufriendo más que China y Estados Unidos. En el futuro, en el corto plazo, veremos que lógicamente el dólar seguirá depreciándose, que el yuan se apreciará un poco, pero que seguirá habiendo problemas de competitividad para economías con monedas apreciadas, como es el peso colombiano, el peso mexicano, el real brasilero, el euro, monedas que están muy apreciadas y que, por tanto, van a tardar más esos países en salir de la crisis porque sus exportaciones están siendo más caras, sus exportaciones están siendo menos competitivas y por esa vía van a crecer menos.